muy buenas noticias para lo que va a ser la vacunación de niños entre los doce y los dieciséis años. Y y la noticia la dio Pfizer, BioNTech, después de hacer un estudio amplio entre entre niños y adolescentes, vamos a decir entre adolescentes, ¿No, doctora Joe? El estudio se hizo entre niños entre doce y quince y la muestra son dos mil doscientos dos mil doscientos sesenta voluntarios. Entonces lo que ellos vieron es que a la a la mitad que no les dieron la vacuna de COVID tuvieron dieciocho casos de COVID a los que les dieron la vacuna hubo cero casos de COVID. O sea que es súper efectiva, ellos están diciendo cien por ciento efectiva, pero otra vez siempre hay que hay que aclarar que es efectiva para que no te mueras, no te vayas al hospital, no no cabes gravemente enfermo. Sí, además efectivo el sus pruebas, ¿Qué hacen? En sus pruebas. Donde no van a poner niños todos tísicos y enfermos, sino niños saludables, contagantes, ¿No? Exactamente, niños sanos. Ya veremos en el mundo real, pero va a ser va a ser muy buena respuesta porque la respuesta inmune de los niños es fuerte y eso es lo que encontraron ellos en en sus ensayos clínicos. Es la misma vacuna que nos han puesto a los que hemos recibido la Pfizer o es una vacuna modificada para niños. Yo creo que esta es la misma dosis, pero ahora empezaron a ser fase uno y fase dos en niños desde seis meses. Ya. Hasta hasta once años. Oye, ¿Cómo se presta de voluntario un niño de seis meses? No entiendo. Los los papás te ponen de voluntario. Audacia, ¿No? Yo la pensaría dos veces. Pues sí la piensas, pero pero llega un momento en que dices la única manera en que nosotros vamos a lograr la disque inmunidad de rebaño es que ya ochenta y cinco, noventa por ciento de la población se vacuna y eso incluye niños. Sobre todo con con la con la variante la B uno uno siete, que es más transmisible, te puede contagiar más, y puede ser un poco más contagiosa en niños y un poco más severa. Entonces, si tomas la ecuación de los niños, sube a ochenta y cinco por ciento para que tú consideres que ya están todos vacunados. Ok. Los niños, los niños son esenciales en las vacunas y también es esencial para que salud mental, para que puedan regresar a la escuela, para que las mamás puedan regresar a trabajar o hacer sus cosas, encontrar cierta normalidad dentro de las limitaciones que también nos va a dar la vacuna. Yo creo que por lo menos aquí en Estados Unidos, antes del antes de que comience el año escolar veintiuno, veintidós, yo estoy segura que ya van a estar accesibles para niños entre doce y quince. Pfizer ya es dieciséis en adelante. Entonces, ahorita ya abrieron muchos muchos estados han abierto la vacunación para 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 todo mundo mayor de dieciséis años para Pfizer y en general mayor de dieciocho años. Ahora, la otra buena noticia que salió hoy es que Pfizer ya 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 publicó que por lo menos tienes seis meses de inmunidad, buena inmunidad con la vacuna de Pfizer. ¿Cuál es bueno? Después de los seis meses, ¿qué pasa? Todavía no sabemos. Pero ya sabemos que son seis meses. Ahora, en dato curioso, los rusos ya están haciendo una vacuna para Fido y para los gatitos. Ah, es que bueno, es que los gatos se ha descubierto, es una especie que transmite el COVID. Sí, los gatos y los perros. Entonces, y ni modo que dejes de vivir cuando tienes gatos y perros, viva sin ellos. Sin tus mascotas, ¿no? O que tú los contagies si estás enfermo. Ah, claro. A ver, hay preguntas, Hugo, tú, tú tienes una pregunta. Sí, hola, yo, eh, duda, ¿cuándo estaría o? Si puede subir tu volumen, Hugo, está muy bajo tu volumen. ¿Cuándo sería o o cuándo tendríamos la oportunidad de que en México ya tengamos o según tu cálculo ya tengamos ese tipo de pruebas para jóvenes? O sea, el para que haya vacunas para niños, el problema que tiene México es que los adultos no están vacunados. A menos de que se cambie el modelo y empiece a vacunar a todo mundo, que eso es el, eso es lo que tienes que hacer. O sea, por el momento en que los dentistas no existen, los médicos particulares no existen, los de intendencia del hospital, de cualquier hospital que están muy, muy afectados con enfermedad, no existen. Entonces, es un problema muy complicado de de cómo ellos manejaron, cómo se ha manejado la distribución de vacunas. Al día de hoy se ha vacunado el seis punto veintiséis por ciento de la población con una dosis, Hugo, y al ritmo en que vamos, vamos a concluir la la vacunación de dos dosis, eh, al setenta por ciento de acuerdo a los cálculos, el veintiséis de febrero de dos mil veintitrés, porque nos presumen que tienen millones y millones y millones de vacunas, pero la pregunta es, ¿por qué no están en el brazo de las personas que deben recibirlas? Nos presumen diez millones de vacunas, pues será muy bueno diez millones de vacunas, pero al día de hoy se han vacunado apenas ocho millones setenta y cinco mil personas. Aquí ya subió desde cambio, que desde cambió la administración, ya estamos alrededor de dos millones de vacunas diarias. O sea, desde que se largó a su casa el inútil de Donald Trump. Exactamente. Bien, hay que decir las cosas bien, para que la gente entienda. A ver, eh, Joaquín, tú, ¿qué eres complotista? Una pregunta, doctora, ¿cuánto tiempo va a pasar después de esos seis meses para que podamos entender cuáles son las consecuencias que nos va a dejar el COVID, a quienes tuvimos COVID e incluso a los que están vacunados? Mira, cada día hay más literatura de gente que tiene síndrome post-COVID y ya incluso hay muchas clínicas que se están dedicando solamente a pacientes post-COVID. El problema que yo encuentro es que mucha gente no quiere la vacuna, pero yo creo que si tú pones todo en una balanza, ponerte una vacuna tiene muchos más beneficios que tener COVID y luego tener un síndrome post-COVID que te puede durar un año o dos años. Porque ya hay gente documentada que tiene un año con con esto. Sí, sí, sí. Tú sigues resintiendo el COVID, Joaquín. Sí, de pronto, lo, lo, en dos cosas, cansancio, este, fatiga, y es, yo creo que perdí dos o tres dioptrías en términos de astigmatismo. Yo, yo, aquí se sugiere que te cheque un neurólogo y un cardiólogo, porque el simple hecho de tener COVID también te aumenta el riesgo de embolias y de infartos. Y el momento en que tú, tú piensas nervio óptico, es parte del cerebro, o cuando no puedes oler, todo es parte del sistema nervioso donde está entrando el virus. La cosa es que no sea progresiva. Aquí en México, el CRIT está dando terapias respiratorias a gente que padeció el COVID porque los pulmones en muchos quedan muy afectados. De hecho, es tomada, o sea, imagínate microembolias dentro del pulmón, dentro de todos lados, y cicatrización pulmonar, y sobre todo en la Ciudad de México, donde de por sí no puedes respirar. Y me eché 12 kilos para abajo. Sí, tu cuerpo está en un desgaste total. Eso explica muchas cosas, eh, Joaquín. Definitivamente. A ver, aquí ya no estoy tocando el piano. Así como se está afirmando que Pfizer logra en un segmento de la edad, en un segmento demográfico, tú crees que eventualmente podamos ver que algunas marcas son más efectivas en determinados segmentos demográficos, que pueden ser etnias o edades. Yo creo que sí, porque, porque si tú ves, hay ciertos países que están tratando de poner una tercera dosis de Pfizer, porque encontraron que dentro de su población, en algunos casos, no en todos, en pocos, no había respuesta inmune. Y eso pasa con todas las vacunas. O sea, el sistema inmune es muy, muy, muy complejo y es muy individual. O sea, hay cosas que hacen en común, pero hay cosas que tu cuerpo reacciona individualmente a lo que sienta que es una, una, una carga que no debe de tener. Ok. Yo creo que un año vamos a ver más ahorita. Exacto. Y me imagino que en un año vamos a empezar a ver los resultados de todos los que se han vacunado, qué efectos han tenido, qué vacunas funcionaron mejor en determinados grupos. Y yo creo que ya en un año vamos a tener una vacuna, un refuerzo que ya va a tener mucho de las combinaciones de las variantes que estamos viendo. Yo, las noticias que llegan de Europa fundamentalmente y de Canadá en torno a AstraZeneca y la vacuna de esta empresa, está causando mucha inquietud entre parte del público mexicano. Dicen, no, no quiero la AstraZeneca porque en Alemania, que en Italia. Y el otro día lo comentábamos. Sí. De un millón y medio de vacunaciones en Alemania, hubo sesenta y un reacciones adversas. Estamos hablando del cero punto cero cero cuatro por ciento. Creo que es un porcentaje muy bajo, pero que los medios están dándole vuelo. Yo no sé por qué ni qué se gana. Yo creo que es 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 mala suerte de AstraZeneca porque salió con números que tuvo que arreglar. Entonces todo el mundo dijo, bueno, lo que estás haciendo, este yo creo que la vacuna es buena. Ahora, hay ciertas coincidencias que tienen que cerciorarse que son coincidencias en mujeres jóvenes con cierto tipo de embolias que tienen que investigarse. Para lo que voy es que el número de casos de estas reacciones. Que son muy pequeñas. Porcentaje del total es más fácil que te patines en la tina y te rompas el cuello. Totalmente de acuerdo. Muy bien, yo pues estaremos platicando el martes en el diálogo nocturno. Ahí estaremos. Bien, sigues con tu mudanza, sigue con tu mudanza. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí te mandamos a Guillermo, a Hugo o a Joaquín. Yo voy, yo. Muy bien, la doctora Joe Ruiz Gili, su Twitter, arroba J Ruiz Gili. Ella sí, nos contesta y contesta. Regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fórmula.